¡Somos los de Centro Fares! Y esta roda va dedicada para todas esas chiquitas bonitas que vinieron esta noche ¡BAMPIDO! ¡BAMPIDO! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Carnal, dame chance, ¿no? Déjame hacer una toma limpia, por favor Como quieras Hernán, como quieras ser como quieras. Tenemos un poco de interferencia. Esta regla se llama Cabeza de Cazón. Cabeza de Cazón Puedes decir a dos de a primera age. ¡En qué hora ya no tienes tu fruma! Pon tus manitos en exceso y ahora pudriendo lo seis. ¡Gracias! 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 Sigue esperando Puerto Radio y vamos a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!